muy buenas youtubers para el mundo hoy estamos aquí de vuelta con el anterior capítulo de Assassin's Creed Syndical que lo habíamos dado en el anterior capítulo si no recordáis mal que estuve bajado persiguiendo en la última misión que hicimos en la secuencia 5 estuve persiguiendo en una carroza que parecía una guagua a un matón que tenía que llegar a salvar y matar y que me costó un montón y al final pues nada llegamos a hacerla y vamos a ver qué nos depara esta nueva aventura de Assassin's Creed Syndical en este nuevo capítulo y espero que no me coja mucho cabreo como en el anterior capítulo que estaba ya que estaba desquiciado señor es que no está en su normal que es que es increíble lo tuyo tío es que es increíble bueno vamos a ver que nos encontramos aquí vamos a ver de momento estamos aquí vamos a hacer una de las misiones principales que sería vamos a ver estamos aquí vamos a llegar a ir aquí a ver qué sucede vamos hacia allí y qué es esto está aquí dentro de nuestra misión esto es 3 carros vamos a bajarnos a ver si podemos entrar aquí vale y ahora frenamos digo a ver me bajo es que va solo ahora Dios mío Dios mío Dios mío bien aquí vamos vamos a ver a jugar por Dios ya ya me estoy cuidando otra vez de otro mosquedo espero que no que se pase pronto vamos a seguir pues mira tú que bien motores de combustión interna cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero Milner espera que se los entregue por tres si logra interceptarlos y traérmelos lo haremos útil por eso necesitaría un segundo tren y sé quién puede ayudarme hay trato señor tiene suerte de caerme bien señorita Attaway hay orgullos hay orgullos muy bien a ver no matas a ningún policía del convoy no hay que matar a ningún policía la policía no se tocan son un bombón vale es aquí vale tengo que liberar y que como lo libero es una buena pregunta anónimo eso está un poco difícil si me llevo la puta carroza esta que pasa vamos a llevarnos y lo liberamos muy bien vale 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 vamos a ver me tendré que llevar en la carroza te libero de aquí porque si no paro aquí y te libero a ver no ah este anónimo ahora resulta que el puto rojo ese debería matarlo vamos a ver si aquí hay algún problema ahora a la hora de liberarlo pero donde vas puta carroza joder macho esto es increíble ya está liberada la puta vale vale vamos a acabar venga vamos se ponen los vagones vagones se ponen los vagones vamos a ver vamos a buscar aquí vale vale ya está aquí no lo vamos a seguir ya está pase grabación no van a chocarme suelta este tío suéltalo la verdad es que estás enamorado de él ahora bueno vamos a seguir buscando acá acá va ya con la fulana ya venga vale no tenemos que separar esto hay que separarlo joder ojo espera espera yo estoy emocionado vagándome aquí al final no sé qué coño tenía que hacer me merecía dar ahí hostias tío posiblemente a lo mejor separaba y ya está ay dios mío tío esta vez piensa tío piensa piensa hay que pensar tampoco es tan difícil venga separar aquí adiós chaval así ahora tenemos que entrar aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que suceda a ver si se ha defendido no se ha defendido bien parece ser que sí madre mía el motor de combustión interna el fin del transporte a caballo es como contemplar el futuro y a qué precio está ahora el futuro más o menos no los vamos a vender se los vas a dar a tu contacto igualmente y quién es esa perry cuánto hace que trabajas con ella es una socia de negocios no te diré nada más secuencia 5 completada investigación y desarrollo muy bien hemos hecho cosas importantes no matan ningún precio de convoy eso es lo único que podía hacer porque si no hemos cogido los cogidos los reventados se paró los vagones de refuerzo se ve que no se paró ninguno pues bueno voy a estar esto es lo que hay chavales ya hemos completado una de la secuencia vamos a continuar vamos a ver qué sucede muy bien está súper curado la Camila toda Grace vamos a avanzar aquí a ver nada es seguir haciendo lo que estamos haciendo vamos a hacer ahí vamos a recoger aquí ingreso hay más ingreso aquí que recoger está vacío he ganado un punto de habilidad vamos a cogerlo aquí la habilidad vamos a ver esto no es no 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 será de las bandas entonces aquí 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 nada esto no sé qué punto de habilidad tendré vale a mi verdad salvadora vamos allá entonces vamos a jugar vamos a ver vamos a ver qué tenemos que hacer en esta misión vamos a ver Es aquí la Guerra Mundial La bala aquí todo, tal vez Esto que son de llaro, da vuelta los tíos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ya va, tengo vuelas infinitas aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver, vamos a ver Ahí Vamos Ahí ya está Uno más queda por ahí Madre mía, la peña que hay aquí, eh Ahí está Aquí queda Allí Vamos a ver ahí, también La estuviera que Al lado hay el bandido Me gusta esto, de matar, de más detenido, me alivia, no mato personas, me pongo tenso. Ahí va. Ah, ahí. Ah, qué guay, qué guay. Madre mía. Madre mía. Me estoy recuperando porque me dejaron así. Ahora, la caja de la mitad. Tendré que salir de aquí. No, no, no. No puedo despegar el arma de este. Aquí estoy pegado. Todavía estoy. ¿Sabes cómo tengo que hacerlo cantar? Vamos a despegar desde aquí a ver. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Me voy a separar aquí. Lo que hay La salvadora No sufro ningún daño Vale, sufrí daño Pero bueno, no pasa nada Lo he llegado a completar Y se para 5 vagones ¿Sabe que no los hizo? Pues nada Pues tampoco nos vamos a echar a llorar por eso Vamos a continuar A ver que nos depara esta situación A ver que pasa Vale, estamos aquí dentro ya Ya no podemos hacer más nada Tenemos aquí recogida de ingresos Hemos recogido una buena tajada de dinero Vamos a ver las habilidades Porque creo que Tengo habilidades Pero no sé Ahora sí Bien, ok Confirmar Bien, ya tenemos una habilidad más Esta habilidad no Esta tampoco Esta tampoco Esta tampoco Nada Aquí nada Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Tengo 4.973 En euros Vamos a ver si en inventario Podemos llegar a mejorar Ciertos aromas Por ejemplo Yo tengo nivel 5 Esto sí lo puedo comprar Comprar y equipar Quiero destrozarlo Y ahora sí Ahora que me cae sin pasta Tengo 913 De todas maneras aquí Todavía no se ha bloqueado nada Y armas de fuego Pues tengo esta Esta que tengo Vale 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 Teniendo esto ya vamos mucho mejor Lo que hacemos es que dejamos el vídeo Por finalizado hasta aquí Para no hacerlo más largo Y nos vemos en un próximo vídeo Así que nada Yo te lo espero al mundo Como ustedes Se despide Y nos vemos en una próxima parte De Assassin's Creed Syndical Hasta la próxima Bueno Bueno Yo youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse a mi canal PJLianer1 Hasta la próxima